Marina Malpeli está en el Aeroparque Metropolitano. Hay una protesta ahí, hay un ruidazo. Marina, buenas noches. Buenas noches, Noelia, Gabriel. Estamos junto a uno de los trabajadores que fueron despedidos de la empresa tercerizada GPS. Son los trabajadores que operan en rampa con los aviones que suben y bajan el equipaje. Él se llama Patricio. Patricio, contanos un poco. Están organizando esta concentración. Se ve un acto bastante ruidoso. El reclamo tuyo y de cuántos despedidos más. Hola, sí, somos 72 familias ya las que quedamos afuera en la calle y estamos haciendo acá un reclamo pacífico y hay un operativo policial que es tremendo, donde está la prefectura, la PCA, cinco camiones de prefectura, que es donde sabían que iba a ser un acto pacífico, donde vamos a repartir boletos, o sea, algo muy tranquilo. Y están montando un show que es tremendo, que bueno, para eso hay plata, ¿no? Para el show hay plata, pero para los trabajadores no hay plata, para los jubilados no hay plata. Es increíble. Bueno, muchos trabajadores en la calle. ¿Cuál fue el motivo? ¿Les dijeron por qué se deshacen de más de 70 empleados? No, lo que dicen es una supuesta ajuste, digamos, de personal, lo que es parte de un plan de igual de mi ley, ¿no? De que quiere ajustar, que quiere desfinanciar y quiere privatizar aerolíneas. Y sabemos que esos despidos vienen por parte de ese plan, que arrancan por nosotros y van a seguir por los trabajadores de aerolíneas, por lo de limpieza, por todos los trabajadores aeronautos. Más allá de los 72 despedidos, ustedes son una empresa tercerizada. ¿Vos creés que ahora van directamente por Aerolíneas Argentinas? ¿Se sabe cuál va a ser el plan? ¿Cuántos despedidos va a haber? Porque, bueno, lo que vemos es que los carteles rezan, Aerolíneas Argentinas no se venden. Sí, estamos en la defensa de Aerolíneas Argentinas porque creemos que es fundamental que nos unamos con todos los trabajadores efectivos de aerolíneas, de intercargo, para dar la pelea de conjunto porque sabemos que por separado no la podemos dar. Ellos, después de nuestro despido, recibieron un mail con 8.000 retiros voluntarios donde le ofrecían los retiros a la mitad, o sea, a la mitad de los años que laburaron le iban a pagar y los otros no, se los pagaban en cuotas. Entonces, eso se termina ahora en marzo y el primero de abril creemos que puede haber ataques de vuelta para los trabajadores de Aerolíneas. O sea, a los retiros voluntarios que los trabajadores no aceptaron, ¿ustedes creen que después de esto vienen directamente despidos? Sí, así es. Son 8.000 retiros voluntarios que le dieron a los trabajadores de Aerolíneas y que sabemos que después de esos retiros voluntarios, que terminan ahora el 31 de marzo, creemos que van a haber ataques seguramente. Patricia, ¿tu situación particular cuál es? ¿Cuántos años hace que trabajabas en la empresa? Yo trabajaba hace 8 años en la empresa, encima soy insulino dependiente, lo cual es algo que me tiene mal porque me dejan sin cobertura médica, me dejan sin la medicación, sin la insulina. Una caja de insulina, para que te des una idea, está aproximadamente arriba de las 100 lucas, o sea, yo uso 3 cajas por mes aproximadamente, me quedo sin un sueldo. Y aparte no solo es ataque, sino que nos ataca en nuestro futuro. Yo soy también estudiante de locución, hoy tendría que estar estudiando con mis compañeros en el aula y estoy acá en la calle reclamando por la reincorporación de mi trabajo y por la defensa de Aerolíneas, que me parece que es lo fundamental, lo principal, que es el objetivo de mi ley. ¿Ustedes con esta protesta pretenden que haya una marcha atrás con los despidos? ¿O qué es lo que intentan visibilizar y lograr? Sí, nosotros lo que queremos acá visibilizar es la defensa de Aerolíneas, tenemos que defender la Aerolíneas, tenemos que unificar todos los sectores de trabajo que están peleando por separados, las direcciones sindicales no hacen nada, entonces nosotros estamos acá peleando por la reincorporación de los trabajadores despedidos, por mi reincorporación también, que yo soy uno de los despedidos también, y por también la defensa de los puestos de laburo de los compañeros nuestros y los de Aerolíneas, que sabemos que van a venir un ataque por ellos también, entonces lo estamos demostrando acá la fuerza y que hay que defender la Aerolíneas, tenemos que estar unidos. ¿Cuál es tu puesto justamente dentro de lo que es la empresa GPS? ¿Qué hacías? Yo era operario de rampa, estaba afuera en la pista con 40 grados de calor, con lluvia, con tormenta, prestábamos asistencia a los pasajeros en silla de ruedas, por ejemplo. Mi tarea era en rampa, en la bodega, custodiando los equipajes, la carga y la descarga, el acceso a las aeronaves, la custodia de las aeronaves, esa era la tarea por lo menos de mi parte en rampa. ¿Y ahora qué pensás? Digo, si no llega a ocurrir la reincorporación, ¿por dónde vas a empezar? Porque buscar otro trabajo en este momento me imagino que no debe de ser una tarea fácil. Sí, está difícil conseguir laburo, aparte conseguir laburo por muy mal pago, muchas horas, bueno, a mí con la diabetes se me complica también por eso. Nosotros estamos dando la pelea, estamos impulsando un fondo de lucha, donde estamos recibiendo apoyo de distintos sectores, la verdad que es muy grande el apoyo, ya juntamos más de 3 millones de pesos, con eso vamos a seguir impulsándolo para poder seguir manteniendo el plato de comida, para que eso no quiebre la lucha nuestra, y vamos a pelear por la reincorporación. Nosotros tenemos tradición de lucha, ya hemos peleado por otras reincorporaciones, de compañeros que fueron despedidos, los reincorporaron, entonces esta no es la primera vez, si bien es un ataque grande, son 72 familias que están afuera, vamos a dar la pelea igual, porque son nuestros puestos de laburo, nosotros queremos laburar, yo hoy tendría que estar laburando, hoy tendría que haber laburado, hoy tendría que haber ido a estudiar, y hoy no puedo hacer, porque negocian con el futuro de los trabajadores, de los jubilados, con el futuro de los niños, entonces me parece que nos tenemos que unificar todos los trabajos, los trabajadores y la CGT, la CTA que hagan algo, que están durmiendo, la siesta, no sé cuántos despidos tienen que haber para que salgan a la calle. Bueno, en relación a esto, recién uno de los cánticos pedía un paro general, ¿estás de acuerdo con este tipo de medidas? Sí, un paro general y un plan de lucha ya, la CGT, la CTA tienen que hacer algo ya, no sé cuántas familias tienen que quedar en la calle, cuántos trabajadores y trabajadoras tienen que quedar en la calle para que estos tipos que están negociando seguramente salgan a la calle en defensa de los trabajadores, que es lo que tienen que hacer. Ahora vos, insulino dependiente, recién me detallaste que cada caja que consumís sale 100.000 pesos, necesitas 3 por mes, son 300.000 pesos, digo, más allá de esta situación que realmente es muy, pero muy delicada, ¿qué otros compañeros despedidos también están en una situación crítica que vos puedas detallar? Hay muchísimos compañeros nuestros que están en esa condición, con enfermedades crónicas, con hijos y hijas con discapacidades, madres que son sostenes de familia, entonces es un ataque muy zarpado, dejan a un montón de familias que no tienen un sostén, y por eso estamos peleando acá, yo voy a pelear y vamos a pelear por todos los compañeros, por los hijos de nuestros compañeros, por los puestos del abuelo de ellos, porque no puede ser esto, no va más. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, quiero hacer hincapié, Noelia, Gabriel, en el amplio operativo de seguridad que se está desarrollando en este momento, porque podría decir que es desmedido el número de efectivos con respecto a la protesta, que es pacífica, que es sobre la vereda, sobre el ingreso a lo que es el aeroparque, hay cinco camionetas de la prefectura que son las que trasladaron a los efectivos que vienen con escudos y con uniformes de choque, más los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, que también están formados en una de las calles de acceso al aeroparque metropolitano.